Estoy aterrado como en esta cuarentena muchas personas se les rehabilitó las ganas de vivir, pero de vivir comiendo porque mantenemos una ansiedad es la cosa más impresionante, señores. Tanto es que a mi esposa la semana pasada le dije, mi amor, yo estoy que abro la nevera y me trago todo lo que encuentra allá adentro. Bueno, me controlé ni abrir la nevera ni me tragué lo que estaba adentro, pero al rato mi esposa estaba toda furiosa. Que porque casi demoré de hipotermia, metía en la nevera. No, es que con mi esposa pasaron unas cosas muy curiosas. Mire, anoche ella dormida me dijo, es que gordo, gordo, levántese ya y se va para la casa que mi marido no demora en llegar. Ustedes no se imaginan lo mal que yo me sentí de esa forma tan mísera, de esa forma tan degradante, de esa forma tan vasta en que yo me di cuenta que estaba gordo. Entonces, ¿qué hice? Madrugué a las cinco de la mañana y me fui a correr, a correr el carro porque necesitaban sacar otro que estaba detrás. Pero aproveché y me metí a una página de internet a buscar qué había para uno adelgazar. Y me encontré con algo que decía Virtual Gym. Virtual Gym porque quien atendía era una señora que llamaba Jimena. Y me metí. Y cuando me metí me di cuenta que efectivamente era un gimnasio virtual fitness. Fitness porque solamente atendían los fitness de semana. La primera clase, dice la señorita Jimena, dice, bueno, ustedes van a estirar. Bueno, perdone, pero la verdad es que la señora hablaba así. Yo creo que era que estaba fónica. Está como maluca la garganta. Bueno, ustedes van a estirar el brazo y lo van a tirar otra vez hacia el cuerpo muchas veces. Y eso sirve para sacar músculo. Sacar músculo, sacar barriga, porque yo cada vez que lo tiraba así para el frente, lo tiraba con un pancito. Después dice la señora Jimena, si ustedes quieren adelgazar, pueden envolverse en bolsas de la basura y eso los hace sudar. ¿Sudar? Casi me deshidrato con las bolsas ahí de la basura ahí pegadas. Dios mío, yo parecía una morcilla chorreando manteca. No, que fue tan impresionante. Muy horrible. Y después dice la señora, si están cansados, pueden darle pause al video. Yo señora hubiera dicho antes, yo bien mamado que estoy. Le di pause al video y como estaba ya tan paila, prácticamente me me jugó las luces y me desmayé. Pero eso no es todo. Mi esposa como vio que yo estaba ahí en bolsas de la basura, pensó que yo era basura. Bueno, eso piensa que hay siempre. Y me sacó al andén. ¿Cuál fue la ventaja? La ventaja es que efectivamente sí bajé 6 kilos. Pero de la patonía tan brava que me tocó pegarme desde el botadero Doña Juana hasta mi casa. De todo esto me quedan dos enseñanzas. La primera es que de por Dios nunca confíen en una señora que tenga la voz gruesa y que se llame Jimena. Y la segunda, cuando vayan a hacer ejercicio y se envuelvan en bolsas de la basura, traten de que esas bolsas estén nuevas o por lo menos que no tengan basura. Aprendan, 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 aprendan. Llores. La segunda, cuando vayan a hacer ejercicio y se envuelvan en bolsas de la basura,